Muy buenas a todos, aquí el IbabaB2Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution Y bueno chicos, como se darán cuenta, hoy estoy con Alexis Porque voy a hacer unos cuantos duelos tag Por el simple hecho de que ya va a terminar esta parte Y ya tenía tiempo que no les traía un duelo tag En la segunda parte va a ser full duelos tag Pero no sé, me apetecía traerles por última vez Por decirlo así, antes de pasar a la parte 2 Un duelo tag contra, pues contra los que están aquí Así que, ¿por qué no? Además de que hoy es el último día que voy a usar el deck Mundo Toon Y tengo ganas de probarlo para ver qué tal... Qué tal va, por decirlo así, con Alexis de pareja Así que, yo creo que metería 2 o 3 pájaros un tiro Así que, pues vamos allá No voy a luchar contra gente débil De hecho me gustaría luchar contra ellos, pero... ¿Cómo que paso? No, ¿saben qué? Sí voy a luchar contra ellos, ¿por qué? Porque estos son OPs Y quiero ver si con este deck y con Alexis de compañera Podría contra gente OPs Así que, ¡vamos allá! Lo más probable es de que pierda O sea, que lo dejo claro de una vez Para que luego no digan Alibaba, no, es que la jodiste ¿Quién sabe qué? O sea, ya... O sea, yo ya estoy resignado No, no pienso ganar Así que, no me voy a enojar si pierdo Y ya está ¿Por qué digo eso? Porque casi siempre cuando pierdo Me desanimo y es en plan Fuck, podía haber ganado No, no, no Ahorita ya vengo resignado Que voy a perder Así que, pues a ver qué pasa Y Alibaba Como que ya es el último Duel attack que haces Antes de pasar a la parte 2 Porque Como les dije Voy a estar activando Evento por día Y falta un evento Que se llama Antes de la reunión Y luego ya la reunión Para pasar a la parte 2 O sea que este ya es el ter... El... Tercer último capítulo Por decirlo de algún modo Antes de pasar a la parte 2 O sea, el siguiente va a ser Como el convivio El siguiente capítulo Va a ser ya La parte 2 Por decirlo así No sé muy bien cómo decirlo Pero bueno, así que puede que este sea El penúltimo capítulo De... En la parte 1 Y en serio Alexis No puso ninguna carta Y recibimos un ataque directo Pues ok Ahora la va a cambiar Bueno, al menos también Le hicimos un poquito de daño Pero ahora la va a cambiar Por la de nivel 5 Tal vez No Por suerte no pudo Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a colocar esta Porque siento que me va a poner Una tipo trampa Esta por si acaso Pone a su dragón nivel 5 Y... Me gustaría activar esto Pero prefiero guardármela No, incluso la voy a usar Porque si no quiero que me negue Mi carta trampa Por decirlo así Y... Con esta voy a descartar esta Para que... Empezamos bien Empezamos bien A ver, creo que más de uno Entendió mi estrategia Ya sabía que tenía una de esas Que bien O sea, le quería... Descartar las posibilidades De negarme cartas ¿No? O sea, para que no me negara Carta trampa Porque no quiero que mi... Elfa Si se llama elfa Si las... Elfo Hemnis No quiero que se vea afectada ¿No? Y que termine muriendo Por decirlo así Y que me la destruyan Pues Así que vamos allá ¿Puedo atacar? No, no puedo atacar En el primer turno O sea que... Fuck Esto no me lo esperaba A ver, si me lo esperaba Pero no me acordaba Mejor dicho Descorta una carta de tu mano Al cementerio Para destruir un monstruo Mmm... ¡Ay! No me da la opción ¿En serio? Ah, porque solo son cartas mágicas Deme Ese fue un fail feo ¿Eh? ¿Cómo les digo? Vengo resignado Así que... Aumenta la ataque De todos los monstruos Tipo luz Si, vamos a usarla No hace falta Pero vamos a usarla Porque esa carta Nos puede llegar a dar Problemas Quieran o no Y así mínimo Ya tengo dos cartas defensivas O sea, esas dos cositas Que invoca Así que también A la vez me defiendo ¿No? Estuvo bien, creo yo Estuvo bien Vean, ahora se va a activar Así que no voy a recibir Daño directo No voy a tener que sacrificar Mi trampa Para destruírsela Es que esta la quiero guardar Para cuando invoque el nivel 5 O sea que estuvo bien A ver, si me las va a destruir Pero no recibo daño O sea que... Está bien, está bien Yo creo que está bastante bien Eh, no, no la voy a activar Prefiero guardarla Como les digo Para cuando la invoque En nivel 5 O sea que está bien En face Espero que Alexis Pueda hacer algo interesante Tiene esta carta Que es bastante interesante 1600 o 1400 de daño 1600 O sea que nos podemos defender de esta Y ya no puede invocar Su nivel 5 Está, está Empezamos bien La verdad es que yo Me la imaginaba Bastante peor Y estoy seguro Que ustedes también Se la imaginaban peor Ahora tenemos esta defensiva Esta no O sea, la que estoy señalando No, esta defensiva El problema Que yo no tengo cartas Para invocar Pero bueno, a ver Incluso no sé si atacar Ouch Este 2000 No voy a atacar ¿Por qué? Porque si la ataco Va a invocar al dragoncito Nivel 2 Y luego la va a convertir En nivel 5 Y tendría que activar esta Y en cambio Quiero usar esta Para esta Sí, no la voy a usar No la voy a usar Ahora me va a atacar Voy a invocar esta Y no puede invocar Al dragoncito ¿No? Por decirlo de algún modo Aún así me la va a destruir Con esta O sea que es algo jodido A ver su efecto Cuando esta carta Es invocada Mediante una invocación Normal De volteo o especial Declaro un número De atributos De cartas de monstruos Diferentes Igual al número De cartas de Disípulo del conjuro Prohibido En tu cementerio Si esta carta Ataca a un monstruo Que tiene el atributo Declarado Destruye el monstruo Sin aplicar cálculo de daño Está bien ¿No? Supongo El activo No se que hacer Si La voy a activar ¿Para qué? Para que se destruya esta Y así no nos pueda No nos pueda atacar ¿No? O sea Que no nos haga daño O sea Yo creo que estuvo Mal aprovechada Y a la vez bien aprovechada Creo yo Alexis Sabes que acabas de desperdiciar Tu carta ¿No? Bueno no No importa Tiró tres cartas La cual están geniales Porque una era de negar Cartas mágicas Y ella justamente Usó una mágica Bien Tiene otra de estas Y ahora tienen mil O dos mil de ataque ¿No? Dos mil de ataque Cada uno Dos mil de ataque Jodidamente bien Este el efecto De esta carta Creo que es cuando atacamos ¿En serio te vas a autodestruir Alexis? No Esa carta era hermosa Bueno ya ni modo O sea no No Es lo que les iba a decir Que no quedé de todo convencido Porque si tenías Esa carta o algo así Nos iba a joder Bueno La destruyó Pues ni él ni yo Tenemos ahora monstruos en el campo Y yo no puedo invocar Porque tengo cartas Mundo turn Así que ese es un problema No ser que me toque algo bueno Pues No diría que es lo mejor Pero no está mal tampoco O sea Mil son mil de daño O sea Sí Lo digo como para autoconvencerme Pero Me la va a destruir O sea Yo le hago mil de daño Y él me va a hacer 700 de daño Tal vez Sale rentable Y yo le hago más daño Sí Pero a la vez no Ah bien No tiene cartas para invocar Solo tuvo espadas de luz reveladora Lo cual está Hasta cierto punto bien Creo yo Por lo visto Chasis y Bastion No tienen cartas Bueno Nosotros tenemos una defensiva Está bien Está bien Yo creo que está bastante bien Alexis ¿Por qué la pones? Bueno no sé Estuvo bien que la pusieran En posición de defensa Oya de la codicia De ley le va a salir Algo ya para invocar Les dije No sé cuánta defensa tendrá Pero Bueno yo tengo igual Una olla de la codicia La podría colocar Y que Alexis robe Pero no Me fío más de mis cartas Incluso podría revivir Una carta La cual sería esta Creo yo ¿Por qué? Porque es una carta De 1600 Y está bastante bien Aunque también podría Revivir a mi elfa Para hacer ataques directos Bueno no No puedo hacer ataques directos Porque no tengo La carta mundo Pues a ver qué pasa A ver qué pasa ¿Revivo la carta de Alexis O revivo mi elfa? Voy a revivir La carta de Alexis Creo Sé que más de uno Se preguntará ¿Por qué? Porque es un bono De equipo Prácticamente A todos De 400 Vean Ahora ella va a tener Una carta de 1800 Y mi elfa Y mi elfa De 1900 Hasta cierto punto Creo yo Que sale muy rentable Ponerla Haber revivido esta Si yo creo que si Porque no solo tenemos Una carta de OP Sino que tenemos Muchas OPs Yo digo que estuvo bien La verdad es que yo estuvo bien A lo mejor la jodí Ya me imagino Ahí a la gente Ementándomela Pero en mi mente Yo digo que estuvo bien Ahora vamos a poner Esa en posición De ataque Porque vamos a ir Full a lo yolo O sea tenemos una carta Para ir defensivos O sea que No hace falta ir más defensivo ¿No? De lo normal Ahí desperdicie Daño 800 de daño Para ser exactos Bueno no No importa Ahí va ¿Cómo que desperdicie Este 800 de daño? O sea porque No de hecho 200 Si desperdicie 200 de daño No me voy a quejar 200 no es tanto Ahí va ¿Cómo que desperdiciaste 200 de daño? Porque le ataque Con la de 1800 En vez de la de 1600 O sea en vez de hacerle 2800 le hice 2600 Y ya está O sea no creo Creo que no hace Falta que dé tantas explicaciones Esta carta Está destruida Ya me lo imaginaba La verdad Pero me hizo 200 de daño Y yo le voy a hacer 700 O sea que sale rentable Y ahora en el siguiente turno Se la voy a destruir No Pero desperdicie 700 de life points Lo cual No de hecho Se quitó más vida O sea yo le iba a quitar 700 Y él se quitó 1000 Pues Bastión y Chas La están jodiendo O sea Se están quitando más vida Y en el siguiente turno En teoría ya están jodidísimos Bueno no Menos 400 Menos 1800 Si ya ganamos Buenísima Buenísima Joder La verdad es que no pensaba Que fuéramos a ganar Pero no me voy a quejar Ganamos Y de una manera bastante genial Los puntos de vida De tu oponente Han sido reducidos a cero Pues Alexis y yo Hacemos muy buen equipo O sea ahí estuvimos súper Sincronizados de Revivo tu carta Para que te invoques una más OP Estuvo bien Estuvo bien O sea jugamos Más de compañeros Que más por mí mismo O sea porque podía haber Revivido mi carta Pensando de Yo solito lo hago Con mi mundo Pero confía en ella Y reviví su carta Estuvo bien Estuvo bien No puede ser Y ahora ¿Contra quién lucho? La verdad es que no sé Contra quién luchar Contra ellas Criada insectos Recluta guerrero He ganado cuatro veces Y ahí está cuatro veces Un total de ocho veces A este equipo Pues vamos allá Si venga luchemos Pues a ver que tal nos va Espero que Estas no sean en plan Inmortales Porque ya saben Que hay un equipo Que no me acuerdo Cuál es El cual por eso No quiero luchar Contra hombres aquí Porque había un equipo Obelisco Para ser exactos Creo Que eran inmortales O sea Es que se curaban muchísimo No, ya ni lo quiero recordar De hecho hubo una vez Que subí un duelo O sea Yo solito contra el que se cura Full por decirlo de algún modo Y no Dasco, dasco O sea de hecho Hasta hizo cortes en la grabación Si bien recuerdo Pero bueno A ver que tal nos va Contra Rie y la otra Que no sé cómo se llama Tiene cartas bastante buenas Creo yo A ver si le salen Alguna mejor No Polimerización Bien Va a fusionar a la Ciberestrella con esta Sí Bien O sea empezamos con una polimerización Bueno no nosotros Y no existe Pero una polimerización Estaba bastante genial 2100 Y sus efectos Estaban geniales Empezamos bien O sea Yo creo que empezamos Bastante genial Lele está sonando a mi celular Perdonen chicos Es mi alarma Me están llamando Le voy a colgar No sé quién carajos Me está No sé quién carajos Me estaba marcando Normalmente cuando me marcan Desconocidos no contesto Pero Mejor dicho No nego la llamada Porque me hago En plan en la AFK De no estoy Pero como estoy grabando No voy a dejar que suene ahí Todo el rato Y tuve que colgar Pero bueno A lo mejor me marca Es que no sé A lo mejor era un familiar O algo Ahí en plan Bueno no iba a decir una tontería O sea Algo que sobraba ¿No? O sea No No que bueno que me detuve ahí O sea No en plan grosero Ni nada Pero Destruye el monstruo Boca arriba Y el ataque más bajo En el campo de tu adversario Pues vamos a destruírsela ¿Por qué no? Why not A ver Ahora vamos a invocar Esta Y las cartas De nubes ¿Qué hacen? Descarta la carta de tu mano Para negar la activación Y el efecto de una carta mágica Controlada por tu adversario Vamos a ponerla Por si acaso Cuando tu adversario Cuando tu adversario Cuando tu adversario Ataca con una carta Que tiene el efecto Destruir uno o más monstruos Si vamos a ponerla Y ahora vamos a hacer Muchos ataques directos 3100 de daño En el primer turno No está nada mal No es carta trampa Lo cual está genial O sea Pues Alexis y yo Lo estamos haciendo Jodidamente bien Incluso si gano este duelo Me gustaría dejarlo ahí Para terminar en plan de Oh es que Alexis y yo Hacemos muy buen equipo No perdimos ni una Pero Terminando este duelo Creo que voy a hacer otro Aunque me podría ir O sea si gano Ya me podría ir libre Por decirlo así Y comprar cartas Pero pues a ver ¿Qué pasa? Eh ¿Puedo negarla? No, no puedo negarla ¿Verdad? No, no puedo negarla Eh Revivió una de 1600 1900 para ser exactos Lo cual es un problema Bueno a ella se le duplicó El ataque Así que ojito Que no es ningún problema En el siguiente turno Podemos ganar Tal vez Hostia Hostia Tiene tres cartas Tiene tres cartas boca abajo Y no me inspira Ninguna confianza Tiene que destruir Hostia ¿Cuánto daño le va a hacer? Mucho 2800 What the fuck Su daño Ahora si nos ataca La puede destruir O sea Es que yo voy más A lo ofensivo Y ella va más A lo defensivo No sé Me gusta Me gusta su deck O sea Yo siento que hacemos Buen equipo O sea En plan Yo ataco Y tú me defiendes Aunque ella también Tiene buen daño Fuck Ya nos destruyeron La ciberpatinadora Lo cual es un problema Bastante grande Porque Ahora él Tiene un monstruo De 2300 Y nosotros ya no tenemos Monstruos O sea Que nos pueden empezar A dar la vuelta Así que ojito Que esto ya puede O sea No nos las destruyó Buena Se me olvidó su efecto Pero No puedo atacar La voy a dejar así ¿Por qué? Porque no puedo atacar Obviamente no me voy a suicidar Y si invoca otra Se me va a duplicar El ataque de la ciberpatinadora O sea Que paso O sea No puedo hacer nada Invoca algún monstruo No Pero si no se hace Otros 200 de daño La hubiera puesto en defensa No Porque creo que esto Lo aguanta un golpe O sea Si nos atacan dos veces A la misma carta Ya es destruida Ahora ya tenemos El doble de daño Se sacrifica esta carta Boca arriba En tu campo Para destruir un monstruo En el campo Dime que no me destruye La ciberpatinadora Si Menos 1500 Pero no me la destruye No en teoría Debería no destruírmela Bien No me la destruyó Estuvo jodidamente bien Si perdimos vida Pero No No me voy a quejar O sea No me arrepiento Mejor dicho Bueno No me afecta Que destruya esa carta Porque Bueno a mi no me afecta A lo mejor a Alexis Si porque ya está Por mis sesiones Pero a mi En teoría No me afecta Dejen tomar un poquito De agua chicos En lo que pasa Todo esto De que si quiero leer Y no no quiero ¿Por qué la puse en defensa? Es que No Va a invocar un monstruo Y ahora si no las va a poder destruir No Alexis La jodiste Y la jodió feo Ahora si no las va a destruir Alexis La hubiera dejado en ataque Ah bueno La puedo revivir Nice 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 O sea Llegué a salvarla Por decirlo así Porque Alexis Ya la había jodido Espero que no tenga cartas De negarme cartas mágicas Dime que no Dime que no Si no Ya la armé Bien Y no tiene carta Mági Carta trampa Esa carta que tiene ahí Boca abajo No era carta trampa Alexis Casi la jodes Alexis Casi la jodes Uff Que suerte tuve Que me tocó esa carta Pues has ganado Los puntos de vida De tu ponente Han sido reducidos a cero Estuvo bueno el combate Estuvimos a nada de joderla Bueno nosotros no Alexis tuvo a nada de joderla Pero Pero estuvo bien Estuvo bien Vale Vas a tener otro duelo Yo creo que si Este capitulo va a ir Full ¿Eh? Full duelos Full duelos Full duelos Y ya el siguiente No se No es que creo me voy a ir Para comprar unas cuantas cartas Mágicas Y voy a dejar ahí el capitulo Cartas mágicas Quien dice cartas mágicas Dice cartas de luz Oli Baba Por fin me hiciste caso Si de hecho Es que hay mucha gente Diciéndome que compre cartas Tipo luz Así que No Iba a ir a comprarlas Pero no se que día Se desbloquean Osea podría salir Pero no es 100% seguro De que haya cartas Tipo luz Así que voy a luchar Contra Sirius y Jaden tal vez O Sirius y Chambley Es que es lo que no me gusta Luchar contra ellos A ver si hablo con Jaden Creo que lucho Contra Jaden y Chambley Con Sirius y Jaden Osea que no se puede No se si Creo que si lo hice bien Osea creo que si lo dije bien Que si lo hice bien Creo que si lo dije bien Espero A ver que tal Contra quienes Nada mas dice Contra Sirius Voy por papel Empiezo primeras Bien Empiezo primera Empezamos primera Los tres duelos A ver si ganamos esta Para terminar invictos Por decirlo de algún modo Osea Tener un capitulo Perfecto Es contra Chambley y Sirius Fuck Porque fuck Porque Chambley Tiene cartas Defensivas Y Sirius Cartas muy ofensivas Osea que Tienen una combinación Por decirlo asi Bastante buena Asi que Puede ser un problema La verdad es que puede llegar a ser Un problema bastante grande Ahi esta la carta Ofensiva Que les decía Osea tiene muy buen ataque A ver Si se reduce a 1300 Pero tambien cuando ataca Se le sube a 2300 Lo cual no es ninguna tonteria Pero Bueno a ver Invoco esta Alexis Una carta de 1400 Aun asi no se la puedo No si se la podemos destruir En el siguiente turno Con esa carta Osea que Nice No estuvo nada mal Incluso se la podemos destruir Asi Lo cual Si lo voy a usar Podría haberla guardado Si Pero Yolo 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 Por que no Por que no Osea si puede ir Yolo Por que no Y puedo invocar al conejo La voy a invocar ofensivo Osea Si me la van a destruir A mi no me hay que hacer Un poquito mas de daño Vamos a hacer ya un total 2500 de daño Y Pues a ver que pasa Tenemos cartas defensivas Pues no No si creo que esta es Carta defensiva Pero aun asi No se las vamos a destruir Todas De hecho un suscriptor Que me dijo hace un tiempo Que si dejaba primido el circulo No me aparece Si quiero ver los detalles Se lo agradezco la verdad Porque Por ejemplo Ahi me salté Bastante tiempo Por decirlo asi Ah bueno Me va a infligir tiempo Incluso puedo saltarlo Vean Se acelera el video No se si ustedes lo ven mas rapido En teorias si Pero se acelera Osea me aumenta a 100 FPS Vean Boom Ya le aumenté a 100 FPS Osea pero es que creo se duplica La velocidad No de que se me Desbloqueen los FPS Por decirlo asi Esta algo curioso Pero bueno a ver Eh Alexis nos vamos a reflejar O no Oye esta bien Pensé que nos íbamos a reflejar La verdad Y ya no tienen cartas En el campo Lo cual esta bien No se que hace esta carta Cual puso Es que no se que hacen estas dos cartas Porque son nuevas Por decirlo de algún modo A ver que hace esa carta que puso Fuerza la activación de una carta de trampa Boca abajo Si el timing de activación de la carta de trampa No es correcto Niega el efecto y destruyela Si no es una carta de trampa Se devuelve a su posición original Después de que esta carta sea activada Se inserta en tu deck No mandada al cementerio Luego baraja tu deck Pues es una carta algo Ay en serio Alexis No, no las iba a destruir No hacía falta que pusieras eso Pero bueno Alexis no es una persona muy inteligente Que digamos Pero bueno, bueno Juega bien, juega bien Osea juega medio raro Pero lo hace bien Lo hace bien Y ahora la va a revivir Alexis es que ahí desperdiciaste la carta trampa Osea la jodiste Pero bueno Ya no, no, no nos vamos a quejar aquí No le vamos a echar bronca Por decirlo así a la pobre Alexis Así que vamos a intentar arreglarlo Y luchar junto a ella Como buen compañero Stack Force que somos A ver Puso dos cartas trampa Lo cual no me inspira Ninguna fucking confianza Joder ¿Cuántas cartas Anubis tengo? Dos Si, me han estado tocando muchísimas Lol ese Si, me salió raro Vamos a colocar esta Es una defensa perfecta Por decirlo así Osea si me la destruye No me van a hacer daño Incluso voy a invocar dos cartas Así que si Viene siendo una defensa perfecta Ahora vamos a destruir esta Nice Menos 100 Y ahora menos 1200 Y espero que no tenga cartas trampa Pues si tiene una carta trampa ¿Va a revivir otra vez a su tren? No me jodas No me jodas ¿Es en serio? ¿Otra vez a su fucking tren? ¿Reproducir batalla? Pues no Porque tengo menos daño No puedo activar nada Pues no No puedo activar nada Pues en face Me va a destruir una carta A ver cual me destruye Bueno La de Anubis No sé muy bien Como sirve esa de Anubis A ver Porque no la he leído Pero De que sirve sirve ¿Qué hace esto? Mostrar detalles Solo puedes activar esta carta Cuando tu adversario Declara un ataque con un monstruo El adversario recibe en tu lugar El daño de batalla Que habrás recibido tú Como resultado de esta batalla Sí ¿Por qué? Porque está atacando A mi carta más débil O sea que va a recibir 1100 de daño tal vez 1100 de daño En efecto 1100 de daño No estuvo mal No estuvo mal Creo yo Porque esa es su carta Más OP que tienen En teoría No estaba No está mal No está mal Creo Ahora la destruye Bien No estuvo mal En efecto O sea Recibió el daño En vez de nosotros Vamos muy parejos De life points Nos van ganando por 100 No es mucho Pero bueno Tenemos las de ganar Creo En teoría Nada más tiene una carta Por favor Que me salga algo Para atacar Pero es que ¿Por qué me tocan cartas Tan caca? A ver ¿Qué hace esto? Llega la invocación Normal o de volteo De un monstruo Y devuelvele la mano No No quiero negar Mi propio monstruo Gracias Gracias por la oferta Pero paso ¿Por qué alivaba? Porque No sé ustedes Pero a mí no me llama Mucho la atención Pero bueno A ver Vamos a atacar Con esta Espero no reflejarme O sea Espero que se destruya Para hacerle 1300 de daño Y pues si me refleje Fuck Y yo ya puse esta En posición de ataque Lo cual es un problema Y ahora otros 400 menos de daño 800 La acabo de joder Hasta cierto punto Porque ahora Acabo de entregar Allá a mi girasol Por decirlo así Y me van a atacar Obviamente a mi girasol Chito Podría invocarla Pero no Menos 700 Pero vienen dos girasoles Los cuales Podemos sacrificar Si por fin nos toca el mundo Toon o algo Toon para invocar Bueno no Es que no tenemos cartas O sea Se va a extender mucho El duelo Bueno Con que dure media hora El capítulo La verdad No me molesta ¿Qué le tocó? Bien La va a poder Podría sacrificar Mis dos girasoles Para invocar este monstruo Que no No vale mucho la pena Bueno Ya la sacrificó Pero no valía mucho la pena Creo yo 1200 No es nada de daño Alexis En serio La Activas tu carta Paga 500 life points No llega la activa Bueno le quitó 500 life points No estuvo mal No estuvo mal Yo creo que no estuvo mal Si Vamos a dejarlo ahí No estuvo mal Y ya está La negó el efecto Pero el efecto Como que me Lely Se pone boca abajo Esa carta no es muy útil O sea te quitan Life points Y ni siquiera la destruyas O sea te quitas Life points Solo para Para de No sé Como para No sé No sé muy bien Cómo explicarlo Pero bueno Vamos a invocar esta En posición de ataque O de defensa De defensa Creo va a ser lo mejor A ver Selecciono Esta 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 Y esta Creo que no estuvo mal Creo Y ahora robo Dos cuartas Lo cual no está mal O sea Yo solo quería robar Dos cartas Y ya está Bien Me tocó la ciberpatinadora Puedo destruirle Sus dos monstruos Si Estuvo bastante bien Creo No la jodimos Por decirlo así Eh No No quiero activar esto Incluso Voy a poner esta En modo agresivo ¿Por qué Allí va Porque si invoca Un monstruo Puedo activar la carta Trampa Le voy a negar Su Su carta Que invoque Y no me la destruye Y puedo hacerle Mil más de daño De hecho Debería haber revivido Uno El cual sería El conejo Creo Y ya terminar Este combate Si Vamos a activarla Si Para ya terminar Rápido el combate Creo que está Está bien Creo yo que está Bastante bien Otros mil 100 de daño A ver Si Que es una carta Desperdiciada Por decirlo así Porque podía haberla Guardado para algo mejor Si Pero en teoría La reviví Porque en el siguiente turno No va a poder invocar nada Y en teoría Alexis ya debe de Zanjar aquí la partida Por decirlo así O sea Ya la debe de terminar En teoría Así que Creo que lo hice bien A lo mejor uno ya Ha de estar ahí en plan Le pone pausa al video Y en plan Alibaba Te tenías que haber guardado La carta No yo creo que lo hice Bastante bien Si no Eh Aumenta sus life points No está mal Va a invocar al canguro Pero se la podemos regresar Mmm Mmm Eso fue un fail mío ¿Por qué Alibaba? Porque Bueno no O sea No fue un fail Por completo Pero Ah Bueno no importa De todas formas ya ganamos Porque no se me ocurrió Eso de que la podía poner En posición de defensa O sea Yo pensé que La pusieran en defensa La pusieran en ataque O de cualquier posición Por decirlo así Podía regresársela a su mano O sea No fue vital Porque ya ganamos Pero aún así No era lo que yo tenía en mente ¿No? Por decirlo así Y no me gusta que las estrategias No salgan conforme Yo lo pensé Porque La jodí O sea Yo siento que la jodí Y que ganamos por suerte ¿No? Pero algo así Pero bueno chicos La verdad es que este capítulo Estuvo bastante bien Creo yo Tres duelos tag No sé a ustedes Que les habrá parecido De no Alibaba Yo quería que Activaras el evento Como les digo Quería traer duelo tag Porque ya El siguiente capítulo Va a ser evento Y el siguiente del siguiente Va a ser el último evento Y ya vamos a pasar a la parte 2 Así que yo No sé Me apeteció traerles un duelo tag Porque ya tenía mucho tiempo Que no se los traía Y pues yo creo que no estuvo mal ¿No? Bueno yo creo eso A lo mejor ustedes Al momento de verlo Si se les hace algo pesado Si se les hizo pesado Chicos lo siento Pero es que a mi Me hacía ilusión Traerles duelo tag Con este nuevo deck Y por cierto chicos También les voy a mostrar Ya el deck Antes de terminar ese video Este video si va a durar media hora Me da igual O sea De hecho antes los traía de media hora Y los volví a traer de 20 minutos Porque no tenía tiempo Pero ahorita tengo tiempo Y por qué no Por qué no A ustedes les gustan videos más largos Así que no está mal creo yo Y bueno chicos Ahora si voy a mostrarles El deck Ya saben que no me gusta mostrarlo En receta Porque así yo siento Que pueden ver los efectos Por decirlo así Los ven más detenidamente Ven las estrellas Ven el ataque Ven todo creo yo Así que pues eso Es el agujero oscuro El brujo enmascarado Solo uno Chicamaga oscura Atún Por tres Una ciber jarra Un cilindro mágico Que no recuerdo Donde me salió La mayoría me salieron en Oleada del futuro Creo que se llama No me acuerdo Como se llama Pero Ah Está en la segunda hilera No me acuerdo Como se llama Luego se los voy a poner En la descripción El sobre ahí Sobre donde me salieron Cartas Toon Y les voy a poner el nombre Pero bueno a ver El conejo oscuro El cráneo invocado Toon El cráneo invocado Toon Por tres Mejor dicho Un conejo oscuro Decreto real Decreto real Defensa Toon Como escudo Mundo Toon Mundo Toon Por tres Una olla de la avaricia Una olla de la codicia Tres P P Ptera Ajá Ptera oscuro Dos ruinas extendidas Un río 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 Ran manga Un zangan Una sirena Toon Bueno dos sirena Toon Tres tablas de contenido Toon Un tifón Un vórtice de relámpago Y ya está Ese es el leg Bastante simple Se podría decir A ver Se ve simple Pero es que el deck Es bastante bueno Incluso se nota O sea parece a simple vista Que hay más cartas trapas Que de monstruos Pero la verdad Es que está bien balanceado Creo yo Y ustedes lo vieron Yo creo que estuvo Bastante bien O sea yo creo que el deck Estuvo bastante bien De los dos decks Que he probado hasta ahorita El Toon es el que más A gusto me deja Por decirlo así Me deja un buen sabor de boca Pero al más útil Por decirlo así Creo que es el El de tierra Es que el de tierra El invocar una carta OP Te deja un gusto Impresionante Pero el mundo Toon También te deja Un buen sabor de boca Por decirlo así De hostia Le hice muchos ataques directos No sé Yo creo que los dos Están bastante bien Pero hasta ahorita Con el que más me lo pasé mejor Fue el mundo Toon Pero bueno chicos Eso fue todo Espero les haya gustado El capítulo de hoy Para el siguiente capítulo Ya voy a tener una receta nueva Así que ya saben Que si quieren que pruebas Que pruebas Que pruebes sus recetas Pueden dejarme sus recetas En la descripción En la descripción En la barrita de comentarios O pueden enviármela Por Facebook Y se los agradecería Si me la envían Con una imagen Si una imagen De su receta Y los nombres Y cuantas cartas Obviamente La verdad es que Estaría bastante genial Aunque ya tengo ahí Unas recetas Dos o tres Por ahí Que por probar Así que Pues eso O sea No sé muy bien Cómo decirlo Pero si Se los agradecería mucho Que me enviaran sus recetas Y nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Puntúen Puntúen